Venezuela ha roto récord de hectáreas para la producción de soya, maíz blanco, maíz amarillo, arroz y frijol, lo que permite satisfacer la demanda interna y al mismo tiempo exportar a otras naciones del mundo. Al cierre del primer semestre del año 2022, el país registró 530.444 hectáreas sembradas y 555.335 toneladas producidas de cereales. Bajo un esquema de economía multiproductiva y diversificada, las proyecciones apuntan a la sierra de 250.000 hectáreas de soya en los próximos tres años en el territorio de los estados Anzuategui, Huarico y Monagas. El gobierno nacional consolida grandes avances en materia de producción de alimentos y construye nuevas rutas de exportación como fuentes de riqueza.